Hola, buenos días, ¿cómo están? Te habla María Cardona. Para hoy vamos a hacer lo que es el análisis del SP500. Hoy es miércoles 18 de enero del 2012. El análisis del SP500 lo que nos está diciendo es hay una alarma con la volatilidad. Recuerda que te estoy hablando de The Simple Options Training y este informe lo quiero hacer antes de empezar con el informe. Te quiero decir algo, el hecho de ser trader no quiere decir que siempre tengo que estar en el mercado. El día 5 de enero se dio una señal para ir a la alza. Se cerró el 11 de enero. Son cinco días en la bolsa de valores con una ganancia del 15%. En este momento estoy haciendo el informe pero no tengo todavía una entrada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ser trader, más en el caso de nosotros, somos trader pero no somos trader intraday. Nosotros no trabajamos con la técnica intraday. Nosotros trabajamos lo que es el swing trade. Por lo tanto, no tenemos que estar en el mercado cada ocho días. No es que cada ocho días yo te vaya a mandar el video y te voy a decir, entre en esta posición. No, yo entre la semana, hace dos semanas, cerré posiciones la semana pasada y esta semana quiero estar fuera del mercado porque no veo claridad. Ya te voy a mostrar por qué no veo claridad. Entonces, lo que te quiero decir es, con ese capital que vos vas a invertir, tenés que tener también mucha paciencia. Ser trader no es estar todo el día pegado a la computadora. Ser trader no es tener todo el día esa ansiedad de querer estar en el mercado. El hecho de que no estés no quiere decir que no estás ganando plata. Sí estás ganando porque cuando entres, vas a entrar con más probabilidades. Así es que quiero decirte esto para que estés tranquilo o tranquila de que no necesariamente tenemos que estar actuando. Yo en este momento estoy trabajando, estoy analizando y eso también puedes hacer, puedes analizar, estudiar, aprender y tomar las cosas, diría yo, con calma. Así es que vamos a ver entonces lo que es el análisis para el día de esta semana y por qué razones no voy a tomar ninguna posición. Pero lo quiero compartir con vos porque yo sé que esto genera ansiedad. Entonces, como yo sé que genera ansiedad, yo sé que el trader tiene muchas emociones. Entonces, quiero compartirlas con vos para que no hagas cosas que se te van a salir de las manos. Las noticias fundamentales del calendario económico de los Estados Unidos para hoy miércoles, 18 de enero del 2012, el indicador de morgues, el índice quedó en 2.3 versus 4.5 el anterior, o sea, no es un buen indicador. El índice de precios en diciembre bajó a 1 versus 1 que se esperaba y el 3 fue anterior. La producción industrial del 5 de diciembre quedó en 4% versus 4.5 que era lo esperado y el anterior fue menos 2%. La utilización de la capacidad de diciembre y el NAHB, mercado de la vivienda, índice del 20 de enero, subió 25 versus esperado. Entonces, este es el dato más alto que ha pasado en los últimos cinco meses. ¿Qué nos dicen las noticias económicas hoy? Hoy lo que nos está diciendo es que el crecimiento es más bien lento, que hay una lentitud en su crecimiento. Por lo tanto, el mercado no es que va a subir a la carrera a pesar de que hay tantas señales a la alza. Entonces, según esto, para hoy tuvimos una apertura a la alza, miércoles 18, pero hay una alarma con la volatilidad. Ojo con la volatilidad. ¿En qué área está entonces cerrando el día martes? Miren esta vela que hizo acá. O sea, subió, pero luego ejerció presión hacia abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay presión de venta. Hoy está la alza. Entonces, dirías, no, pero es que mira, que hoy está subiendo, entonces nos vamos a posicionar a la alza. No, porque está lidiando con una resistencia. Y esta vela ya te está diciendo que aquí hay ya volatilidad, que no hay una claridad. Entonces, de acuerdo a eso, también el estocástico está en área de sobrecompra. O sea, el mercado ya ha subido. Vamos a ver cuántos días lleva subiendo. Lleva desde noviembre 21. Prácticamente pongamos en esta fecha, noviembre. Lleva todo el mes de diciembre. Todo subió y ahorita en enero en estos días ha subido. Entonces, lleva ya dos meses subiendo. Lento, pero subiendo. Entonces, en este momento está ya en un tope, en una resistencia. Y el estocástico ya está en área de sobrecompra. Cuando yo voy a tomar una señal, yo quiero que todas las condiciones, que todos los osciladores, que todas mis herramientas estén a mi favor. Yo no quiero entrar con duda. Por esa razón, entonces, hoy no estoy tomando posiciones a pesar de que el mercado está subiendo. Esta apertura a la alza, yo estoy viendo que hay una pérdida de fuerza para subir. ¿Por qué hay una pérdida de fuerza para subir? Bueno, porque terminó con este pabilo, con esta mecha muy fuerte. El estocástico vuelve y juega. Está en área de sobrecompra. Y tenemos, estamos en un área de resistencia que sería esta área. Esto es un área de resistencia que es el área de los 1,300. Entonces, como no estoy clara, voy a mirar lo que es la volatilidad. Y la volatilidad está subiendo. O sea, abrió con un gap up. Esto quiere decir que está subiendo. Entonces, la volatilidad trabaja diferente a lo que trabaja el SP500. Si el SP500 sube, la volatilidad baja. Y la volatilidad aquí me está subiendo. O sea, que hay miedo, hay angustia, hay ansiedad. No se sabe qué va a pasar. Entonces, parece ser que si la volatilidad trabaja al contrario de lo que es el mercado, aquí me está dando una alerta. Entonces, vamos a mirar que la volatilidad está aquí en el área de apoyo. Esto es un área de apoyo. Y puede subir hasta el área de los 25. Entonces, la pregunta es, si la volatilidad sube, entonces, ¿qué va a pasar con el mercado? Y está en el área de resistencia. Posiblemente, baje. Entonces, tranquilo, quieto y mejor esperamos. La apertura a la alza el miércoles. Sí, hay una apertura a la alza que está, pero mira esta vela que hay aquí. La vela del día de ayer quedó con una mecha muy grande, lo que significa que no hay mucha fuerza para subir. Por lo tanto, el hecho de que yo vea esta señal que aquí bajó, pero que luego subió, que aquí subió, pero que luego bajó, no hay claridad. Esto no es claro. Por lo tanto, es mejor esperar. ¿Esperar a qué? Esperar puede ser que baje. Ahora, ¿por qué no me posiciono a la baja? Porque la tendencia me está diciendo que es a la alza, solo que hay que esperar. Y yo, como trabajo el swing trade, quiere decir que yo entro en una posición y me espero uno, dos, tres días. Por lo tanto, tendría que esperar a esperar un momento que es que va a entrar una persona ahí. Entonces, tendría que esperar a que esto realmente corrija, pero dentro de mi técnica, la técnica en este momento es swing trade y voy a participar en la tendencia larga, no en esta tendencia a corto plazo. Esa es la explicación. Más o menos en qué área podría caer, podría caer a los, en el área de los mil doscientos cincuenta. Ahora, si yo veo que hay mucha fuerza para ir a la baja, pues entonces ya yo les estaría mandando la señal, pero por ahora no la veo. Esa vela del día martes con esa mecha tan grande, entonces lo que está pasando aquí es la tendencia si es a la alza, sin embargo, vemos que no es el momento adecuado para comprar. La tendencia como tal, sí, yo veo que hay picos máximos cada vez más altos, que me rompió este triángulo que tenía acá, entonces ya esto es una señal para ir a la alza, pero está lidiando con esta resistencia en el área de los mil trescientos, por lo tanto, yo espero que haya una corrección, eso es lo que yo espero, pero tampoco me posiciono a la baja porque no tengo las suficientes herramientas, diría, para tener una acción e ir a la baja. Entonces, ¿qué pasa con el mercado? No necesariamente uno tiene que estar dentro del mercado, no necesariamente yo tengo que estar haciendo trading y ese es uno de los secretos más grandes de un trader, es estarse quieto, es estar con paciencia y solamente esperar el momento adecuado para poder actuar. Para este mes, yo te dije que por mes, por decir, nada es garantizado en la bolsa, nada, absolutamente nada, pero con la técnica, con el conocimiento y con toda la experiencia nos podemos ganar un 12%. Ahora, en este mes con la información que te mandé en el enero 5, entonces ya te ganaste un 15%, esto es para el mes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando los traders no manejamos lo que es la emoción y siempre somos muy ambiciosos y queremos ganar más o cuando estamos perdiendo no aceptamos la pérdida. Tenemos que aprender a manejar esa emoción. Mientras más la aprendamos a manejar, más exitosos vamos a ser en lo que es la bolsa de valores. Entonces, sí, puede ser que hay una corrección en el área de los 1250, pero por ahora no tengo claridad con las cifras, por lo tanto, entonces me voy a quedar quieta y no voy a la alza a pesar de que el mercado hoy esté subiendo. Bueno, esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo video y te estoy mandando esta información es porque yo sé que vos sos trader y que yo sé que esas emociones de querer estar en el mercado y que no, que mira que el mercado está subiendo y vamos a la alza y hagámosle no estoy haciendo nada. A veces uno se siente que realmente uno dice pero cuál es mi trabajo, o sea, llevo 15 días sin hacer posiciones, pero el no hacer posiciones también es ganar. Entonces, quería compartir con vos este análisis porque me parece que es importante para que sepas también manejar esa parte emocional, no es solamente es una clase de velas, es solamente es también saber manejar esa parte de la emoción. Así es que te dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.